Queridos cocinantes, les traigo un exquisito postre, ideal para una tarde calurosa, para el que usaré como ingrediente estelar, el melón. Usaré para esta preparación medio melón por persona. Con ayuda de una cuchara, retiro las semillas de cada una de las mitades del melón. En la parte de abajo, retiro una pequeña rebanada para dar estabilidad y no se vuelque el postre que estoy preparando. Coloco sobre un plato la mitad del melón y con una cuchara para helado, coloco porciones de nieve de limón, tantas como tú gustes. Este postre nos lo preparaba mi papá. Recuerdo que disfrutaba desde ir a comprar los ingredientes y no perdía detalle de su preparación. Ahora, inserto una galleta de nieve. Elige la de tu sabor favorito. El ingrediente sorpresa va a ser el refresco. Sirvo un chorrito de refresco de cola, el que tú gustes. Lo que son las cosas. Ahora yo le preparo este postre a mi hijo. Y para decorar, una sombrilla de papel. Listo. Ahora sí, a disfrutar este delicioso postre. La lista de ingredientes la encontrarás en la caja de descripciones. Si te gustó esta receta, suscríbete al canal y me encantará leer tu comentario. Espero que lo disfrutes y comparte con quien tú más quieras. Te dejo algunas sugerencias de contenido del canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!